Hola jóvenes, sean ustedes bienvenidos, bienvenidas. En el video de hoy vamos a ver los aspectos básicos del programa Inventor. Pero antes de pasar el programa, quiero mencionar unos aspectos generales que tienen que ver con el teclado y el uso de algunos comandos. Por ejemplo, uno que vamos a usar bastante es la tecla Tab, que sale en algunos teclados escrito Tab o en otros salen las flechas en sentido opuesto. Va a depender del teclado que ustedes tengan al momento de trabajar. Esta tecla generalmente está arriba del bloqueo de mayúscula y a la izquierda de la letra Q. Y también hay que hablar que el mouse tiene dos botones principales. El izquierdo, que es el que utilizamos comúnmente, y el derecho, que es el que nos despliega las opciones. Y también tenemos una rueda, que en el caso del programa nos va a servir para lo que es Zoom. Y esta rueda, cuando se presiona, también permite en el programa tomar el dibujo y desplazarlo. Entonces vamos a usar los botones del mouse izquierdo, derecho, la rueda, y también el botón que posee la rueda, selectora. Bueno, vamos a pasar al programa propiamente aquí. Y cuando abrimos el programa vamos a encontrar la interfaz. Primero tenemos que ir, o donde dice archivo, nuevo, o en la parte superior, si apretamos el icono que está ahí arriba, nos aparece esta ventana. Y aquí seleccionamos métrico en milímetros y el formato .ipt. Recuerden que tienen que crear primero su proyecto. Ya se vio en el video anterior cómo crear el proyecto. Así que creen su proyecto, pónganle su nombre, y después guardan todas las piezas dentro de ese proyecto. Aquí ya está hecho. Por eso yo voy y creo la pieza directamente. Usted debe crear su proyecto y luego trabajar dentro de ese proyecto. Si no, va a tener problemas y no le va a resultar la tarea. Bueno, ponemos nuevo, crear. Se crea la pieza. Y para comenzar vamos a hacer... Vamos a hacer... El libro que está disponible en Moodle. De la tercera parte del libro. Vamos a hacer estas piezas, que son de las más sencillas. Aquí se puede ver el plano de conjunto de rueda loca, se llama. Este es el plano de conjunto. Están todas las piezas unidas. Y cuál es el orden de unión de las mismas. Ya vamos a replicar todo esto nosotros brevemente para explicar el funcionamiento del programa. Para que ustedes puedan ir repitiendo lo que yo voy haciendo y puedan aprender a dibujar las principales formas. Bueno, entonces este conjunto está conformado por todas estas piezas. Y vamos a comenzar dibujando la más fácil de todas, que es esta pieza. Que lleva por nombre Soporte Superior. Y como se puede ver en la isometría, es una placa cuadrada. Y aquí en el plano se ve que tiene 120 de ancho. por 120 de alto. Y posee cuatro perforaciones, como se observa aquí. Las cuales están a 80 milímetros de distancia entre sí. Tanto verticalmente como horizontalmente. Y por lo tanto, de aquí se deduce que si desde aquí tengo 80 y el total es 120, la diferencia de que es 40, se tiene que repartir la mitad de acá. O sea, 20 más 80 son 100. Y aquí están los otros 20 para completar los 120, que es la longitud total en el ancho. Lo mismo sucede en el alto. Y si vemos, aquí estamos viendo la vista en corte, donde se indica que las perforaciones tienen un avellanado. Es solo perforación. Dice 26. No dice diámetro. Perdón, no dice M para que sea rosca. La parte superior tiene 26 de diámetro. Y la perforación propiamente tal tiene 12. Ahí está indicada. Y tiene 7 centímetros entre el diámetro 26 y el de 12. Y hay 90 grados entre sus caras. Bueno, como veíamos, la plancha tiene 120 de ancho por 120 de alto y 20 de pejor. Siempre que yo vaya a realizar un dibujo, tengo que analizar el plano primero. Para poder representarlo correctamente. Entonces, como recién vimos, uno se va a archivo, perdón, archivo, estándar, selecciona el proyecto, nuevo. Una vez que estamos aquí adentro, tenemos que iniciar el boceto. Ya, pero antes de iniciar, nosotros vamos a utilizar principalmente estas dos ventanas. La que dice modelo 3D y boceto. Primero se dibuja en el boceto y luego se le dan las propiedades a la figura que vamos a dibujar. Y con eso logramos hacer figuras en tres dimensiones. El programa tiene en su costado izquierdo una columna donde podemos ver las vistas. Si le hacemos clic en el más, las vistas y los distintos planos y ejes donde nosotros vamos a dibujar. Siempre aquí va a estar toda la información y todas las operaciones, lo que vayamos dibujando, va a ir quedando guardado aquí, hacia abajo. Bueno, comencemos entonces. Como les dije, vamos a comenzar con esta pieza que es la más sencilla. Ya la interpretamos. Y ahora hay que hacer un cuadrado de 120 por 120. Entonces, iniciar un boceto en 2D. Me pregunten en qué plano voy a trabajar yo. Lo más fácil es trabajar en el plano XY. Y luego tengo que hacer un cuadrado. Lo puedo hacer de dos formas. Con el comando de línea. Hay distintos tipos de línea. Recta o con curva. Círculos. Igual hay tres tipos. Arcos cuando se requiere. Y rectángulos. Ya vamos a ver la diferencia en algunos. Ranuras para ser chaveteros también. También se pueden insertar puntos. Ahí vamos a ir viendo el uso de todos estos comandos. Que son los que se utilizan para dibujar cualquier pieza. Con estos cuatro comandos dibujamos lo que sea. Después aquí tenemos operaciones de recortar, alargar. Crear desfases, simetrías. Restringir las piezas. Entonces vamos a comenzar dibujando este cuadrado. 120 por 120. Se puede hacer de la siguiente forma. Línea. Me voy al centro. X, 0 y 0. Para poder ingresar a donde dice X, 0, 0. Con el botón Tab. Lo hago en modo real. Yo puedo decir que empiece en el 0.0. O que empiece por ejemplo en el 10. En X. Y ahí se desplaza. Y queda bloqueado en el 10. Este es el eje de X. Está a X, 10. Y en Y puedo darle hacia los valores positivos o hacia los negativos. Generalmente uno empieza en el 0 y en el X, 0 y 0. Enter. Entonces ahí va a comenzar a ser la primera línea. Aquí digamos. Entonces yo tengo que avanzar 120. Y después 120, 120 y 120. Lo voy a hacer. Entonces aquí si ustedes se dan cuenta. Yo muevo el mouse. Y arriba está en azul. Con Tab yo ingreso a la distancia. Que es 120. Y abajo me pregunto a qué ángulo. Yo le pongo que es 0 grados para que sea horizontal. Entonces 120, 0 grados. Enter. Y ahí dibuja la primera línea. Luego lo mismo hacia arriba. Tengo 90 en ángulo. Y 120 hacia arriba. 90, 120. No, ahí cambió. 90, 120. Enter. Lo mismo para acá. Ahí está. 90, 120. Enter o clic izquierdo del mouse. Y luego cierro. Y aquí donde hay una final de línea me muestra en verde. Más fácil terminar. De todos modos me está mostrando 90, 120. 90 el ángulo. 120 la distancia. Clic. Y aquí tengo hecho el rectángulo. Sería la parte que estamos viendo aquí. Y luego tendría que darle profundidad. Pero este es el boceto. Luego tengo que darle profundidad de 20. Y eso lo hago con modelo 3D. Instrucción. Y ahí el programa automáticamente reconoce la región. Voy a extruir. Aquí son 20. Entonces aquí tengo que colocar 20. El programa me da la opción de aquí en este cubo que tengo. Yo lo tomo con el botón izquierdo del mouse. Puedo ir viendo qué es lo que está haciendo. Entonces yo puedo extruir en esa dirección. En la dirección opuesta. De forma simétrica. Es decir, 10 milímetros para cada lado. El total es 20. O de forma asimétrica. Más para un lado y menos para el otro. Va a depender de la pieza. En este caso puede ser así, así o así. No va a influir mayormente. Y le coloco aceptar. Ahí está la pieza creada. Luego tengo que hacer estas cuatro operaciones de perforación. Y se hace de la siguiente forma. Selecciono la cara con el botón izquierdo del mouse. Recuerden. Botón izquierdo. Este. Selecciono con el botón izquierdo. Y en este icono crear boceto. Botón izquierdo. Y aquí yo voy a colocar un punto. Este punto tiene que estar. Si vemos el plano. Este es mi cero cero. Aquí está. X cero y cero. Tiene que estar a 20 en X. Y 20 en Y. Entonces. X 20 y 20. Por lo tanto. Yo aprieto. Aprete el comando punto. Y eso hace. Coloco un punto. Y yo digo. En X 20. Tab. Nuevamente. Y 20. Tab. Y automáticamente. Posiciona el punto. Donde corresponde. Entonces. Que ya está en 20 en 20. Enter. Y basta con hacer un punto. Modelo 3D. Seleccionar el comando de agujero. Aquí me va a realizar la operación en la pieza. Me da las opciones aquí. Por ejemplo. Aquí me da agujero con rosca. En este caso es un agujero sin rosca. Y tiene que ir con un avellanado en la parte superior. Si se dan cuenta. Tiene esa forma. Entonces. Está aquí el programa. Da la opción. Un avellanado. Y luego. Lo que tengo que hacer es completar los datos. Por ejemplo. El diámetro superior. Aquí me está indicando en el dibujo. El diámetro mayor. En el dibujo aquí es 26. Por lo tanto. Aquí yo coloco 26. El ángulo es 90. Ya tal como aparece aquí. 90. Que había. La profundidad total es. 20. Esta es la profundidad total. Si se dan cuenta. Aquí me muestra la cota. Aquí. Esto es. Yo borro ahí. 20. Y el diámetro. Me dice aquí. El diámetro de abajo. O inferior es. 12. 12. Y ahí está. Pasante. Ya porque esto es una distancia. Yo creo que sea pasante. Que complete la. Hasta el otro lado. Ahí. En esa dirección. Y ahí estaría correcto. Aceptarlo. Y ahí. Podemos ver. La operación realizada. Ya. Tal como se aprecia aquí. Como se observa ahí. Ahora. Esta operación se realiza 4 veces. Yo no tengo para que hacer 4 puntos. Y hacer 4 veces la operación. Va. Que aunque vaya a modelo 3D. Patrón. Rectangular. Me dice que seleccione la operación. Yo voy a seleccionar esta operación. Que es la operación de agujero. Como aparece aquí. Ya. Entonces selecciono esta operación. Agujero. Y digo que. En la dirección 1. Se va a repetir en esta dirección. Estoy seleccionando la línea de abajo. Se pone color verde. En esta dirección. Se va a repetir a 80. Como dice aquí. Entonces aquí le coloco a 80. Y en la dirección 2. Que sería arriba. La vertical. Le coloco que se va a repetir a 80 también. Y ahí la posición a las 4. Le pongo aceptar. Y ahí está finalizada la pieza. Ya. ¿Tiene alguna otra observación? No. Si sea 90. Ahí estaría ok. Yo tengo el comando vista. En el cual puedo seleccionar vista seccionada. Seleccionar un plano por ejemplo. Y cortar la pieza para ver. Pero eso más adelante lo vamos a ver. Todavía no es necesario. En otras piezas va a ser necesario hacer eso. Eso es la pieza. Y ahí está lista la pieza. Y luego tengo que ir. Y guardar la pieza como el nombre que aparece en el dibujo. En este caso es soporte superior. Le coloco soporte superior. Y dólares. Y andere noche.